Tiene la palabra el asambleísta Fausto Cobo. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, deseo en esta oportunidad aprovechar para desearles a todos ustedes, a sus familias, a todas las personas allegadas a los asambleístas, los mejores deseos, que hayan pasado una feliz Navidad y que el próximo año ojalá sea mejor que el actual. Cuando se vive en un régimen democrático, las organizaciones políticas, los partidos políticos, los movimientos políticos son esenciales como actores de ese régimen democrático. No existe democracia sin partidos, sin organizaciones políticas. Eso es una realidad. Eso es lo que sucede en todos aquellos estados en donde se vive una democracia. en Montecristi y luego después en la comisión de Montecristi denominada y que el pueblo ecuatoriano la conoce como congresillo. no se tomaron en cuenta una serie de elementos en la constitución, en la implementación de la constitución y en las leyes que se aprobaron en esos tiempos. Y eso ya está pasando factura al país, está pasando factura a la institucionalidad del país, que es un elemento estructural del Estado. También está pasando factura al propio oficialismo. Ya vemos cómo una serie de reformas a las leyes aprobadas en esos tiempos están llegando de origen del Ejecutivo. Ahí está ese adefezio de ley llamada Ley de Seguridad Pública y del Estado. Ya le pasó factura al gobierno nacional el 30 de septiembre. Y le pasó factura porque no supieron escuchar los argumentos y las propuestas que desde la oposición se hacían con fundamentos, con elementos de hecho y no con percepciones simplemente. Esa frase de las percepciones ya es famosa en la vida del país. Los análisis estratégicos se deben hacer con hechos relacionados al problema. Y cuando estos no existen, entonces la técnica dice que hay que suplantarlos con supuestos válidos. Pero esos supuestos válidos tienen que también tener un fundamento con la posibilidad de que algún momento sean un hecho relacionado a un problema en la perspectiva del desarrollo geopolítico o político. Pero así es la vida que nos ha tocado vivir en tiempos de la revolución ciudadana. Pero para referirme al tema que está en debate, le dieron la empresa estratégica la misión, la tarea a la Constitución, pero se olvidaron en la ley de poderle hacer factible a esa disposición. Cuando hay una empresa estratégica y se toma esa decisión, tienen que haber los medios, tienen que haber los recursos necesarios para la implementación de esa tarea estratégica. Aquí en Montecristi simplemente dejaron dada la tarea. Hay que reinscribir los partidos políticos, hay que inscribir nuevamente. Pero cuando eso sucede sin los medios, entonces hay una acefalía, hay una imposibilidad de llegar a esa intención que posiblemente es buena. El último referente, que es un hecho relacionado al problema, no una percepción en lo electoral, son las elecciones realizadas en el 2009. No podemos irnos a un referente inexistente o a tener, como repito, una percepción. Ahí están los resultados electorales en el 2009. Nos guste o no nos guste a quienes estamos desempeñando una función política. Y esos resultados deben servir de referente para la distribución de los recursos del Estado, para el fortalecimiento de la democracia, para el fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones políticas. Porque si la intención es buena, entonces no podemos dejar a las organizaciones allí para que busquen recursos, como ha sucedido y seguirá sucediendo si es que no se toman las medidas adecuadas, en cuotas. ¿Y dónde se piden las cuotas? Las cuotas se piden a los grupos de presión, a los grupos interesados. Y eso es lo que hay que borrar del mapa electoral y democrático del país. Nosotros en esas elecciones ratificamos una vez más que somos la segunda fuerza política del país. Y por legitimidad, por legalidad, es necesario buscar los mecanismos para que esos recursos permitan el fortalecimiento y el avance de las organizaciones políticas en un marco democrático de justicia y de legitimidad. Por eso, nuestro partido político va a votar a favor de esta reforma política, va a votar a favor de esta reforma legal, porque consideramos que es la única manera para que los partidos políticos que ya demostraron que tienen representación puedan llegar a inscribirse nuevamente y cumplir con lo que determina la Constitución y la ley. Nuevamente, reitero mis mayores deseos para todos los asambleístas para que este próximo año sea mejor que el actual. Gracias, señor presidente.